De igual manera que ocurre con la radio La televisión hace tiempo que dejó de verse simplemente por el dispositivo para ver televisión sino que éste ha cedido su puesto a móviles, tablets y al ordenador Hoy veremos cómo ver la televisión en el ordenador Comenzamos Existen diferentes formas de acceder a la televisión A través de internet Por un lado podemos tener un aparato físico como el que veis en pantalla Que se coloca en el ordenador Es decir, un hardware Con un programa específico que se instala para dicho accesorio Diseñado para ello Y que toma la señal de TDT También podemos recibir las emisiones a través de internet Para los primeros un receptor de señal o bien un DT Son dispositivos USB al ordenador Y a la antena de TDT por una toma específica Para la segunda opción Existen páginas web A las que podemos acceder a todos los canales Como anteriormente vimos para las emisoras de radio O podemos utilizar programas diseñados para ver la televisión en el ordenador Una tercera opción es la de verla a través de las páginas web De las diferentes cadenas de televisión Lo que sí debemos tener en cuenta Es que el vídeo requiere mucha mayor anchura de banda que el audio Por lo que nos puede ocurrir Que al ver un canal de televisión por internet La calidad del vídeo sea inferior A la que podemos ver en nuestro televisor convencional O que el vídeo presente cortes o interrupciones durante la reproducción Vamos a ver estas opciones en detalle Como os he dicho La primera opción consiste en instalar un dispositivo en el ordenador La segunda opción Existen páginas web A las que podemos acceder a todos los canales Como anteriormente vimos para las emisoras de radio Y utilizar programas diseñados para ver la televisión en el ordenador La forma de acceder a estas webs Que emiten canales de televisión son sencillas Aunque tienen menos opciones Como por ejemplo la de no poder grabar el contenido Los programas son por ejemplo El Kodi que es el que estáis viendo en pantalla Que es un programa que nos permite ver la TDT en el ordenador Pero a su vez nos sirve para ver fotos Para reproducir la radio Para ver series o para ver películas Este es el aspecto de la aplicación Habría que descargárselo E instalarlo en el ordenador ¡Gracias! 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 Tenemos otra opción Que es la de 5K Player Que es una segunda opción Para ver la TDT en el ordenador En la que también podemos además Reproducir música Ver vídeos Reproducir DVDs Lo que estáis viendo en pantalla Es su página web Igual que la anterior Nos ofrece la opción De poder descargarlo E instalarlo en nuestro ordenador ¡Gracias! También tenemos una tercera opción Que se llama MegaCubo Que es otro de los programas Para ver TDT en el ordenador Como vemos Tiene la opción De poder descargar Y en su página web Nos explican Pues las opciones Para elegir su programa Sobre otros programas Que es lo que nos ofrecen Que podemos hacer Etcétera Cómo utilizarlo También tenemos la opción De descargarnos De descargarnos el programa AceStream Por último Podéis ver La opción MediaPortal Que es Otro programa Para poder ver la televisión En el ordenador Las ventajas Las ventajas de estos programas Es que Es que podemos encontrar Todos los canales disponibles En un mismo sitio Sin tener que ir A la página web Del canal que queremos ver En el caso de que optemos Por esta opción La de acceder a Directamente al canal de televisión En su página web Es la de que Tendremos acceso A más contenido Aunque muchos de ellos Son previa suscripción Al canal Y algunos de ellos Además De pago Y esta es La tercera opción De la que hemos hablado Anteriormente Y es que Ya todos los canales De televisión De nuestro país Cuentan con sus propias Páginas web En las que es posible Ver la televisión En dos modos En directo O a la carta Debemos contar Con que Si la cadena De televisión Que queremos ver Es privada Es decir No es pública Tendrán Publicidad Y diferentes Formas De insertar Anuncios Caso contrario Es por ejemplo El caso de Radio Televisión Española Que al tratarse De un organismo Público No nos muestra Publicidad Y tiene disponible El archivo histórico De programas A disposición De todos Los usuarios A continuación Vamos a ver Cómo acceder A cada uno De estos canales Vamos a comenzar Viendo las emisoras Pertenecientes Al grupo A3 Media A3 Media Tiene por un lado A3 Media Televisión A la que pertenecen Los canales De Antena 3 La Sexta Neos Nova Mega Y Antena 3 Series Por otro lado A3 Media Radio A la que pertenecen Onda Cero Europa FM Y Melodía FM Y luego por otro lado Tiene a lo que ellos Denominan otros Que es A3 Media Cine A3 Media Estudios Y demás A los que De momento A nosotros No nos interesa Las cadenas Pertenecientes Al grupo A3 Media Se pueden encontrar En internet En www.atresplayer.com Que es una web Que centraliza Los enlaces De las emisoras Que hemos nombrado Las Estas Antena 3 Nova Mega Bueno pues Es la Que aparece La barra superior Como se entiende A3player.com Como veis arriba Como veis Los anuncios Que os dije Al ser una Cadena privada Aparece En la parte superior Y derecha E izquierda De la pantalla Pero bueno Bajamos un poquito Con el ratón La barra Y ya dejan de verse Bueno mirad Como veis Tenemos Como una pequeña pantalla En la que se ven Los diferentes programas O las diferentes series Que pertenecen al canal Luego si veis También A parte de acceso A los diferentes Por ejemplo En este caso He accedido a fluxer Que es el canal infantil Luego tenemos Si bajamos Podemos ver Las diferentes Series Que podemos Ver Están clasificadas Por las destacadas Las que son De aventura Y diversión Y si Hacemos clic A la derecha Vemos Las series Que Que tienen Ahora mismo Pokémon Podemos seleccionar Los capítulos Que queremos ver Bueno También podemos Ver al canal De novelas Veis Donde nos aparecen Las diferentes novelas Que Que emiten Betty en Nueva York Cuando me enamoro Podemos verlas Directamente Desde aquí O podemos verlas Como abajo Como en el canal Anterior Veis Los diferentes Programas Que aparecen En esta cadena También tenemos A tres series Bien También podemos Acceder A las series De Antena 3 Vamos Bajando Y están Como veis Clasificadas Por destacados O por Los últimos Capítulos De las series Que queramos Ver Leor De Antame Carmen En el Paraíso Veis Las diferentes Series Simplemente Haciendo clic En ellas Igualmente Podemos Acceder Al canal Mega Chiringuito De Jugones Equipo De Investigación También podemos Acceder A Nova Las diferentes Series Que se están Emitiendo Neox Como hemos dicho Podemos ver La programación Desde abajo O arriba Haciendo clic En el icono Que veis Van pasando Las diferentes Series Por si hay alguna Que nos interesa También podemos Acceder A la sexta O haciendo clic En el icono De Antena 3 Accedemos Antena 3 La diferente Programación De Antena 3 Programas Series Etc Por ejemplo Aquí podemos Ver una serie Bastaría Con darle Clic Y ya está Bueno A continuación Vamos a ver Cómo podríamos Ver la televisión En directo Entonces por ejemplo Hemos entrado En la sexta Le damos al botón Que veis Ahí arriba A la izquierda Que pone en directo Y entonces Se nos Abre Lo que es La El listado De canales Y de los programas Y de los programas Que hay ahora mismo En directo Podríamos pinchar En cualquiera Y se nos abriría Por ejemplo Si abrimos en el intermedio Hacemos clic Hacemos clic Aparece el programa Y le damos A clic En el botón De play Nos da la opción De continuar Viendo el programa En directo O sea Tal como está Ahora mismo Como si encendieramos La tele O de reproducir El programa Desde el principio Cualquier programa Que queramos ver Bastaría Con simplemente Darle a clic Pero eso sí Antes Siempre Todos Comienzan Con Anuncios Tres Normalmente Suelen ser Tres anuncios Y ya Después De que acabaran Los Los anuncios Se comenzaría A emitir El programa Bien Si queríamos Cambiar de canal Lo podemos hacer Desde aquí Y por ejemplo Hacer clic En el programa Del tiempo De Antena 3 Nos ofrece Continuar en directo O verlo Desde el principio Volverían otra vez A ponerse Los anuncios Pero ¿Qué ocurre? Que si después De haber visto Los anuncios El Anuncio El Canal Está en publicidad Nos cortarán La emisión Y nos avisarán Arriba Como podéis leer De que el canal Ahora mismo Se encuentra En publicidad Con lo cual Tendremos que ver Los anuncios Nuevamente Hasta que En televisión Se vuelva A emitir El programa Las cadenas Del grupo Mediaset Que gestiona Entre otras A Telecinco Y A Cuatro Han centralizado Sus distintas Webs En Mitele.es Las emisiones De programas En diferido Al ser Una cadena Privada Van acompañadas De anuncios Adicionales Como ocurría En el caso De los canales De A3 Media Podemos ver Como hemos dicho Como hemos dicho Podemos ver Telecinco Cuatro Factura de definición Boeing Divinity Entre otras Vamos A verlas En detenimiento Para que veáis Como podemos Acceder A los diferentes Canales Que gestiona Mediaset Bueno Aquí tenéis El aspecto De Mitele Cuando Escribimos Mitele.es En la barra De búsqueda Podemos ver A la derecha Todos los canales A los que podemos Acceder Bastaría simplemente Con hacer clic En cualquiera De ellos Por ejemplo Si hacemos clic En factoría de ficción Nos ofrece Nos ofrece En primer lugar Lo que se está emitiendo Ahora mismo En directo Podemos acceder Desde ahí O Desde El botón Que hay arriba A la izquierda Que veis que pone En directo Como ya os he dicho En varias ocasiones A ser una Cadena privada Ponen Anuncios Que a veces Pueden resultar Incluso Un poco Intrusivos Haríamos clic Sobre lo que Quisiéramos ver Y después De los anuncios Se abriría Cerramos esta pestaña Volvemos al menú Principal Y por ejemplo Accedemos ahora A Divinity En Divinity Como veis Se abren Noticias de Sociedad Prensa rosa Series Podemos acceder Por el menú Que nos abre Arriba Podemos elegir O simplemente Ir bajando Con el ratón E ir eligiendo Aquello que queramos Leer De igual manera Si por ejemplo Le damos a directo Se nos Abrirá una nueva pestaña En la que nos avisará De lo que se está emitiendo Ahora mismo Si quisiéramos ver La serie Igualmente Bastaría con hacer clic En la serie Que queremos ver También podemos acceder Con este menú Que veis De tres barritas horizontales Si os fijáis Vienen los mismos menús Que Vienen arriba También nos da La opción De seguirles Por las diferentes Redes sociales Vienen clasificado Por diferentes temas Para que elijamos Los que nos interesen Y podamos acceder Al que nos interesa Vamos a ver Telecinco Hacemos clic Sobre el botón De Telecinco Se nos abren Las diferentes Noticias O artículos Que tienen Como prioridad Y podemos Acceder a ellos Como os he dicho Muchas veces Haciendo simplemente Clic en ellos Ahora mismo Como os está emitiendo Este programa En directo En televisión Arriba a la izquierda Nos aparece El icono De directo Aunque también Si queremos acceder Como lo hemos hecho En las ocasiones anteriores Dándole al directo O en las Tres Rayitas horizontales Que os he dicho Pulsando directo Se accede Igualmente Se abre La misma pantalla Que se ha abierto En ocasiones anteriores En la que se nos Ofrece la portada Del programa Que se está emitiendo Y bastaría Simplemente Con hacer clic Sobre el Botón de play También podemos acceder A cuatro Entonces Simplemente Abrimos la cadena E igual Accedemos a los Diferentes menús Buscamos Si es que estamos Buscando algo En concreto O simplemente Queremos ver La televisión En directo En este momento Como se está emitiendo First dates Pues nos aparece La imagen De la portada Del programa Como veis Tenemos la opción De hacernos plus De manera que Probablemente Podemos acceder A todos los contenidos Nos quitarían Los anuncios Podemos ver La televisión en directo O a la carta ¿Qué es ver La televisión A la carta? Pues significa Acceder a programas Que ya han sido emitidos Y podemos verlos nuevamente O a lo mejor Si nos lo hemos perdido Podemos ahora Verlo tranquilamente Por ejemplo Elegimos Cualquiera que nos Guste de ellos Vamos a poner Por ejemplo Cuarto milenio ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente Darle Ver El último programa Si es que queremos ver ese Si no Como veis Nos ha ofrecido también Buscar por número Otro Otro capítulo Esperamos a que se abra Nos ponen Como os he dicho Los anuncios Y seguidamente Después de los anuncios Que os he quitado No los habéis visto Porque os los he quitado Pero ponen tres anuncios Nos dan la opción De ver el programa Desde el principio Vemos El tiempo Que lleva emitiendo Y lo que realmente Dura el programa Podemos controlar El volumen Y si lo que queremos Y si lo que queremos Es avanzar Y si lo que queremos es avanzar A una parte concreta Del programa Basta simplemente Con que Hagamos clic Sobre la parte En la que creemos Que está lo que queremos ver Si queremos avanzar Simplemente Como os he indicado Nos queda por ver Radio Televisión Española Que como veis Que como veis Emite La 1 La 2 Canal 24 horas Teledeporte Clan Start TV Y también podemos Escuchar la radio Radio Nacional de España Radio C Radio 3 Etcétera Abajo tiene Otros diferentes servicios A los que podemos acceder Y por último Podemos ver Las diferentes instituciones O iniciativas corporativas Como la orquesta Y el coro de televisión española El fondo documental Sello discográfico Etcétera Vamos a ver Cómo ver la televisión En el ordenador Eligiendo el canal De Radio Televisión Española Debemos teclear RTVE.es Esta es la pantalla De Radio Televisión Española Tecleando RTVE.es Como os he dicho En la parte superior Tenéis El acceso A cada uno De los deportes Que se están jugando Ahora mismo En los Juegos Olímpicos Podemos acceder A cualquiera de ellos Haciendo clic En el botón De en directo Este directo Es solo para los Juegos Olímpicos ¿De acuerdo? Entonces Podríamos ver Cualquier competición Que se esté llevando a cabo Ahora mismo Ahora si os fijáis En todos ellos Pone finalizado Entonces Lo único que podríamos hacer Es Hacer clic En cualquiera de ellos Y podríamos ver El partido Diferido El partido La competición O lo que sea Por ejemplo En este caso Es el Partido de baloncesto De España Contra Corea del Sur Entonces Esperamos a que se abra Y si os fijáis Podemos O bien Avanzar el partido De 30 en 30 segundos O podemos retrasarlo O pararlo O podemos seleccionar La parte que queremos ver Bien Como os he dicho Esto es simplemente Para ver cualquier Deporte En directo ¿Veis? Porque esta es Digamos La zona Dedicada A los deportes A los Juegos Olímpicos En concreto Si bajamos Podemos Podemos acceder A Las noticias O a los directos O a los directos Que se están emitiendo Ahora mismo En Radio Televisión Española A la 1 A la 2 Teledeporte Teledeporte Canal 24 horas Y si avanzamos Tenemos Clan TV ¿Vale? Esta es una de las formas De acceder a cualquiera De los directos De Televisión Española Pero también Podemos acceder Desde Donde pone en directo Arriba a la izquierda ¿Lo veis? Hacemos clic en este botón En el botón de play Y entonces Accederíamos A lo que se está emitiendo Ahora mismo En cualquier televisión Convencional Entonces Tenemos en primer lugar En la pantalla principal Lo que se está emitiendo En Televisión Española En la 1 Y en la parte de abajo En las diferentes pantallas La 2 Televisión Teledeporte 24 horas O clan A ver directo Entonces Se abrirá Lo que se está emitiendo Ahora mismo En la 1 Podemos Poner Como veis Arriba a la derecha En la pantalla En grande En minimizarla O de controlar El sonido Todos los ajustes En los botones Que hay abajo A la derecha También podemos acceder A la programación De la 2 Y ver Qué es lo que se está viendo En la 2 Ahora mismo Están emitiendo Una película En directo Como os he dicho Desde la barra Podemos controlar Si quiere podemos Maximizar la ventana Minimizarla Controlar el sonido Los ajustes Los ajustes Si bajamos Tenemos acceso De nuevo A los juegos olímpicos A los informativos A los diferentes Noticias Sobre deporte O por ejemplo Podemos ver Televisión española De Cataluña O Televisión española De Canarias O desde aquí abajo Como veis Podemos acceder Al canal De radio De radio Televisión española Radio nacional De España O podemos acceder A las diferentes Redes sociales Que tiene Radio televisión española Y con esto Terminamos El taller de hoy Ya sabéis Acceder A los principales Canales de televisión Que tenemos En España Hasta el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.